¡Aplausos! Primero agradecer a la afición porque es de locos, el apoyo que hemos recibido y luego sobre el partido. La primera parte hemos estado un poco incómodos porque el Celta la verdad que ha jugado muy bien, pero luego la segunda parte hemos entrado como nosotros sabemos y la verdad que la segunda parte es nuestra y merecedores de la victoria. Nosotros ya veníamos con la idea de que teníamos que ganar sí o sí, queremos estar en segunda división y la afición la verdad que es un plus y darle las gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video!